Saludos a gremiados de la Asociación de Educadores Veragüenses. Para recordarte esta importante cita, el viernes 30 de agosto, aproximarse a los siguientes centros de votación a nivel nacional. En Veraguas, la Universidad Oteima. En Santiago de Veraguas, frente al Centro Regional Universitario de Veraguas. En Herrera, la Universidad de El Trabajo, conocida como la Unipa, frente al KFC. En Los Santos, la Escuela Claudio Vásquez en Las Tablas. En Cocle, el IPT Industrial de Agua Dulce. En Chiriquí, la Casa de la Cultura en David, frente a la Gobernación. Y en San Félix, la Cancha Municipal. En San Miguelito, la Escuela República de Francia. En Colón, la Escuela Crispino Ceballos y Pablo Arosemena. En Bocas del Toro, la Escuela El Empalme. En Panamá Oeste, la Escuela Naciones Unidas. En Panamá Oeste, la Escuela 24 de Diciembre. Y el IPT México-Panamá, en Tanara, Chepo. Y en Tolé, la Cancha Municipal de Tolé. Recuerda, por la transparencia y contra la corrupción, este 30 de agosto, en cada uno de estos centros de votación.